10,000 Vete ya nillo que lastima MASTOR Si tuviera que acosarse a la violencia Por dzieciamente Así que no paso a ties o no Ni sike No Ni sike Ni sike Ni vídeo Es un día hermoso ya RECAIDOR Si quede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!